Agosto 21. Encontrar bendición en la muerte. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presentes al Señor. Segundo Corintios 5, 8. Lectura adicional recomendada Apocalipsis 21, 1 a 9. Pablo repite aquí lo que ha estado diciendo acerca de la confianza de los piadosos. Es improbable que se quiebren bajo la severidad de la cruz o que les descorazonen las aflicciones. El lugar de tal cosa demuestra mayor valentía, porque la muerte es el peor de los males, pero los creyentes la anhelan como el comienzo de una bienaventuranza perfecta. El término y en este versículo podría considerarse equivalente a por qué, lo que arrojaría la siguiente lectura. Nada puede acontecernos que sacuda nuestra confianza y nuestra valentía, puesto que la muerte a la que tantos temen es ganancia para nosotros. Filipenses 1, 21. Porque nada hay mejor que abandonar el cuerpo, puesto que así podemos alcanzar una comunión cercana con Dios y disfrutar de su presencia abierta y manifiestamente. Nuestro declive físico no nos priva de nada que nos pertenezca. Observemos aquí que la fe verdadera no solo engendra un desprecio a la muerte, sino hasta un deseo de ella. Por otro lado, cuando el temor a la muerte predomina sobre el gozo y el consuelo de la esperanza, nos encontramos ante una muestra de incredulidad. Los creyentes verdaderos desean la muerte, aunque no como si quisieran adelantar su día del Señor por un deseo inoportuno, puesto que siguen ocupando de buen grado su lugar en este mundo, mientras su Señor lo estime oportuno. Antes prefieren vivir para la gloria de Cristo y morir para sí, Romanos 14, 7, que vivir para beneficio propio. El deseo de muerte que menciona Pablo nace de la fe y no contraviene la voluntad de Dios. Estas palabras también nos permiten deducir que las almas, al ser liberadas del cuerpo, viven en presencia de Dios. Dado que están ausentes del cuerpo y están presentes al Señor, es indivisible que viven con Él. Meditación. La Biblia no habla mucho del estado intermedio del ser humano. Esto es nuestro estado entre la muerte y el momento en que Cristo resucite nuestro cuerpo en su segunda venida. Sin embargo, Pablo sí que nos confirma que nuestras almas estarán presentes ante el Señor. Esto significa más para los creyentes que ninguna otra cosa. Estar con el Señor sin el conflicto del pecado. Debiera ser nuestro deseo supremo. Debiera hacernos abrazar la muerte. Medita hoy en lo que eso implica y da gracias a Dios por el estado intermedio, aun cuando anhelemos el día en que toda nuestra persona, cuerpo y alma, sirva al Señor en la perfección para siempre. Agosto 21 No has sido llamado a trabajar para obtener la aceptación de Dios. Has sido llamado a confiar en Aquel que ha completado el trabajo en favor tuyo. Seguimos intentándolo, a pesar de que se nos ha dicho una y otra vez que es imposible. Hace que seamos ilusoriamente orgullosos o irracionalmente miedosos. Hace que nos escondamos detrás de la culpa y la vergüenza, temiendo a Aquel que es el único que puede ayudarnos. En temor, trabajamos por Aquellos que ya nos ha sido otorgado. Con una debilitante esperanza, buscamos Aquello que ya tenemos. En una ilusión redentora, algunos de nosotros nos faltamos de algo que no merecemos ni hemos alcanzado por nosotros mismos. En nuestro malentendido, envidiamos lo que creemos que otros tienen y deseamos poder lograr lo que ellos han logrado. Pasamos nuestras vidas pensando que no hemos dado la talla y también que nunca la daremos. Nos preguntamos lo que Dios realmente piensa de nosotros y el pensamiento sobre su presencia produce más miedo que consuelo en nuestros corazones. Todo ello llega al centro del mensaje del Evangelio. Jesús vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir y ahora su justicia se ha transferido a nuestra cuenta. Él murió la muerte que nosotros debimos sufrir. Su muerte satisfizo la ira del Padre sobre nuestro pecado. Él resucitó conquistando al pecado y a la muerte para que ahora conozcamos la vida eterna. Todo esto fue hecho para crear un puente entre Dios y nosotros, para poder ser aceptados completa y eternamente en su familia y nunca más sufrir su rechazo. Nunca más tendremos que pagar el precio de nuestros pecados. Ahora somos libres de tener que alcanzar su estándar para tener su amor. Lo que se debía hacer Jesús lo hizo. El trabajo está completo. Habiendo dicho esto, es verdad que has sido llamado para trabajar. Has sido llamado para entregarte al trabajo del reino de Dios y para obedecer diariamente los mandamientos del Rey. Has sido llamado a reconocer que tu vida no es tuya porque has sido comprado por precio. Pero el trabajo que haces nunca debe ser hecho para merecer algo. El trabajo que haces debe hacerse en celebración de algo. No trabajas para ganarte el favor de Dios. Al contrario, tu trabajo es un himno de agradecimiento por los méritos que Cristo logró a tu favor. No debes preguntarte si trabajas lo suficiente. No debes temer el ser expulsado de la familia cuando cometes algún error. No debes asustarte al ver a Dios. No debes atormentarte la pregunta de si has hecho o no lo suficiente. El puente de la imposibilidad ha sido transitado por Cristo. El trabajo está hecho. Tu relación con Dios está segura en la eternidad. Ahora, en agradecimiento, sal fuera y realiza su trabajo. Para profundizar y ser alentado, Lucas 1, 67 al 79.